Para San Lorenzo TV, se viene el gol, 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 gol de Torrico, carajo, gol, al Cuarco, vamos, Torri. Torrico, 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 Torrico. Yo me la acuerdo desde que estaba en la cura hasta Lorenzo, cada vez lo quiero más. ¡Es la mano del Estado de este año! ¡Es el campeonato de gobierno de España! ¡Es el campeonato de guerra de la Cura!